Buen día con todos, bienvenidos a la sesión de clase, el curso de instalación y configuración de redes de comunicación. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a comenzar con esta breve actividad, los pequeños o breves minutos del día de hoy. Bien, aquí justamente van a tener ustedes asignados como pueden visualizar en la pantalla. Ok, la actividad consiste en la siguiente, les comento. Ustedes van a buscar información justamente de tipos de conexión para una red. Ok, tipos de conexión. Específicamente los cables para conectar dispositivos. Por ejemplo, tenemos el cable UTP, procedo más como cable par tensado. El cable coaxial y el cable de fibra óptica. Ok, ustedes van a buscar, esto no es un trabajo, por su acaso. Siempre les quiero que ustedes busquen información. Siempre comenzamos justamente con una breve evaluación, evaluación oral con respecto a ello. Ok. Entonces, voy a llamar justamente al azar para ver quiénes están presentes, quiénes han investigado. Ok, le doy unos diez minutos, creo que estaría bien, para que ustedes puedan buscar en internet, tener una versión muy puntual de que está atacado en estos tipos de cables. ¿Correcto? Todo claro entonces, para dejarlos por unos minutos buscar esta información y comenzamos la sesión de clases a desarrollar con ello. Ok, básicamente primero con el rompehielo de sus intervenciones y de ahí comenzamos con nuestra sesión de clases. ¿Sí? ¿Todo claro con los presentes? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, entonces van comenzando a buscar y en breve iniciamos nuestra sesión. Bien, a ver, entonces, ¿cómo vamos con la actividad? ¿Todo qué? Han averiguado los términos que se solicitó para poder desarrollar la práctica, la actividad oral. ¿Sí? Bueno que sí, ya pasaron más de diez minutos. A ver, ¿puedo comenzar entonces a llamar a quiénes están presentes? ¿Están bien conmigo, no? ¿Se escuchó? Disculpe, profesor, yo recién acabo de llegar, estaba en la calle, profesor. Ya, ok. A ver, vamos a ver. ¿Quiénes están en clases? Disculpe, profesor, eso es este... Es para responder, creo. Buscar en internet y responder. Sí, puede ser, buscar en internet porque puedo hacer preguntas respecto a ello, ¿ok? A ver, comenzamos. Entonces. A ver, Suárez, ¿está Suárez? ¿Está presente? Presente, profesor. A ver, te escuchamos, Suárez, a ver, ¿qué has investigado? Profesor, disculpa, es que yo recién acabo de ingresar a la clase. He ingresado tarde, bueno. Listo, no hay problema. ¿Qué hicieron sus cuentos por puntualidad o por tardanza? No hay problema. ¿Qué se pone en su nota? Como ya les dice. Romero. ¿Está presente, Romero? Romero. Bueno. Entonces, estará con falta, Romero. No está presente. Bien. A ver. Vamos con... Escate. Sí, profesor, buenos días. A ver, buen día, Escate. Cuéntanos, ¿qué has podido leer? ¿Qué has podido indagar? ¿Qué has podido entender? ¿Qué es todo? ¿Qué tipo de cables? A ver, cuéntanos algo de los cables. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Adelante. Yo investigué acerca sobre los tipos de... de los cables para conectar dispositivos. En ellos podemos encontrar el tipo A, que es la conexión estándar que podemos encontrar en gran parte de dispositivos que en el extremo va conectado a la corriente. Pues encontramos esta conexión en las computadoras que tienen entrada y sigue siendo útil hoy en día. También podemos encontrar el tipo B. Este conector tiene forma cuadrada y se emplea sobre todo para impresoras y otros dispositivos alimentados por la electricidad que se conectan a una PC. También podemos encontrar el mini-USB, que es un conector más pequeño. El estándar para los dispositivos móviles antes era el micro-USB. Y también... Un momentito. Acá pasa algo. ¿Tú has investigado? Ok. Está bien. Pero el punto es que yo pedí algo especial. El punto es que veo que no encajamos, no cuadramos. No sé si te pausen. Y se va a buscar información sobre tipos de conexión. Genial. ¿Qué es lo que tú me pronuncias? Pero también te especifico que sean cables para conectar dispositivos. Estoy especificando ahí. Muy bien. También estás indicando ahí. Y por ende, también te estoy explicando que de estos tipos de cables, emisiones al UTP, al coaxial y a fibra óptica. Pero me parece... Está bien, interviste. El tema no se quiere aclarar. Pero para los demás, tus compañeros, si a lo mejor se están conectando a la clase a estas horas, que sepan, ¿no? Lo que estoy viendo es cables para conectar. ¿Ok? Busca información sobre tipos de conexiones. ¿Qué tipo de conexiones? Ok. Cables para conectar dispositivos. ¿Cómo cuáles? Cables UTP, cable para trenzado, cable coaxial, cable fibra óptica, ¿no? Eso es lo que estoy solicitando. Justamente, ¿sí? Eso es lo que estoy pidiendo. Pero por lo visto, tú me has dado una información general. Está bien. ¿Ok? Te cuadro. Está bien. Has investigado. Pero quiero que se interprete claro, ¿no? ¿Qué es lo que se solicita? Pero al margen de todo, ¿y está bien? ¿Has investigado? ¿Sí? Está muy bien. Genial. A ver. Vamos a jugar el siguiente. Pues aclaro este contexto. Para que no se genere malos entendidos. Y no hay una respuesta aleatoria a la que, pues, en realidad se solicita, ¿no? Y si no se entendió, bueno. Especificar. Para que ahora se puedan tener claro qué es lo que se solicita y cuál es el producto que tienen ustedes que presentar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. A ver. El siguiente. Secho. ¿Estás hecho? Sí. ¿Me escuchas? Bueno. A ver. Vamos por aquí. Arevalo, Edu. Yo investigué los cables UTPs. A ver. ¿Te escuchamos? Está categorizado en seis categorías. La categoría uno es cable para transmisión de voz. Categoría dos, para datos de hasta cuatro MVs. Categoría tres, para transmisión de datos de hasta 16 MVs. La categoría cuatro, para datos de hasta 20 MVs. La categoría cinco, apto para transmisión de datos de hasta 100 MVs. Y la categoría seis, para datos de hasta 1000 MVs. Gracias. Ya. Muy bien. Muy bien, Arevalo. OK. A ver. Hernández. ¿Está presente, Hernández? A ver. ¿Me escuchamos? Bueno, yo investigué sobre el cable ecuatial. Consta de un núcleo de hilo de cobre rodeado por un aislante, un apantallamiento o blindaje de metal trenzado y una cubierta externa. El núcleo transporta señales electrónicas que constituyen la información rodeado al núcleo. Existe una copa aislante dieléctrica que la separa de la malla de hilo. Ya, muy bien. Voy a hacer la intervención. Muy bien. Muy bien. A ver, Nicolás. Presidente, profesor. Ya, a ver, cuéntanos. ¿Qué hacen decidido, Nicolás, con respecto a estos puntos solicitados? La conexión, los tipos de conexión y el cable coaxial. El cable coaxial fue creado para transportar señales de radiofrecuencia de un dispositivo a otro. Este, existen varios tipos de cable coaxial. La RG6 se utiliza en la televisión. La RG59, procesador del RG6 y que ya no se gusta tanto, pero que es más barato. Ya, muy bien. La RG58 es un cable coaxial de bajo costo con un único vindaje adecuado para la gran mayoría de aplicaciones. También existen la RG58AU, RG62, RG11. La fibra óptica. La fibra óptica es un conjunto similar a un cable eléctrico, pero que contiene una o más fibra óptica más fibra óptica que se utilizan para transportar luz. Los tipos de cables, OFC, fibra óptica conductiva, OFM, fibra óptica no conductora. La OFCG, fibra óptica conductora uso general. Los cables, cable STP, es una variedad que ofrece mayor presentaciones, protección y capacidad de intercambio de datos e información rápido a la larga distancia, lo que es un reclamo muy común por la parte de los interesados. En estas soluciones. Claro, muy bien. Muchas gracias. Cable UTP es el cable de par trenzado sin blindaje. Es un tipo de cable de cobre. La utilización de un cable eléctrico apropiado permite el óptimo rendimiento de los sistemas informáticos. Sí, claro. Bien, gracias por tu investigación. A ver, siguiente. Los últimos que quedan, a ver si están presentes. Por lo visto, solo uno, dos, tres, cuatro. Presente, bueno, cinco. A ver, vamos a ver si hay más presentes. A ver, que no llame, a ver, Robles. Presente, profesor Robles Rojas. Ya, a ver, Robles Rojas, di los que has entendido, que has investigado respecto a estos puntos que se ha solicitado. A ver, cuéntanos. Lo que he entendido es sobre los cables para conectar dispositivos. Que estos cables se instalan para comunicar información entre redes de computadoras, con notadores, enrotadores, entre otros. A través de estos cables, nosotros podemos realizar o tener acceso a internet, el intercambio de archivos, correos electrónicos y otros servicios similares. Uno de estos tipos puede ser los cables coaccionales. Este primer tipo de cables de red son los cables coaccionales. Estos se caracterizan por, para, que son, que se utilizan para conectar televisores con las antenas. Está diseñado de tal manera que transmite señales de alta frecuencia. En cuanto a su estructura de un cable coaccional, consiste en un conductor de cobre redondo interno con capas de aislante y blindaje, para evitar interferencias electromagnéticas. Estos cables dicen que se utilizan desde hace mucho tiempo. Y la razón principal detrás de la eficiencia de estos cables es su diseño blindado, ya que permite la transmisión de datos sin ninguna interrupción. Sin embargo, con el tiempo, obtuvo algunos inconvenientes y para hacer frente se introdujeron cables de red mejorados. También encontramos los cables de par trenzados. Dice que se conocen como cables de Ethernet, porque se usan principalmente para las redes de computadoras. Su estructura, su estructura, su estructura está hecha de la torsión de cables, minimiza la interferencia electromagnética. Y es por eso que se utilizan popularmente para las redes de computadoras. Entre ellos podemos encontrar el cable de par trenzado apantallado y el cable de par trenzado no apantallado. Entre ellos, el cable de par trenzado sin blindaje. Estos cables de red son preferibles a los cables blindados, porque es relativamente más barato. El par trenzado se usa comúnmente en entornos de oficina para conectar estaciones de trabajo a concentradores o conmutadores. Viene en dos variedades. En él, el sin blindaje, que es el UTP, y el blindado, que es el CTP. Los dos tipos de conectores que se usan comúnmente son el RJ11, que son cuatro cables y popularmente entre los teléfonos. Y el RJ45, que son ocho cables y se usan en las redes X-Pase 100. Muy bien, muy bien tu intervención. Déjate todo lo que nos estás contando. Bien, a ver. ¿Tu apellido, por favor? Robles Rojas, profesor. Listo, Robles. Muy bien. A ver, parece que nos falta algunos para participar aún. A ver, cruzar ya. Presente, profesor. Yo averigué sobre cables para conectar dispositivos. Nos permite cambiar las informaciones. Entre ellos tenemos el cable UTP, el cable para trenzado. El cable para trenzado se conoce como Internet. Es una red de dispositivos que se asigna dirección MAC y también 48 bits. Los miembros de esta red pueden transmitir mensajes con alta frecuencia. También tenemos el cable coxial que sirve para la transmisión de datos y para enviar informaciones. Estos cables mayormente se utilizan para conectores de televisión y también para antenas. También tenemos el cable fibra óptica. La fibra óptica permite la transmisión de datos a través de distancias más largas que se forman más rápidos. Ya, muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver quién sigue en nuestra lista. Tiene una partitura. Gallegos. Gallegos. Presente, profesor. Te escuchamos, Gallegos. ¿Me escuchas, profesor? Sí, adelante. Ya, yo he averiguado sobre los tipos de conexiones sobre la fibra óptica. La fibra óptica es un medio físico de transmisión de información usual en redes de datos y telecomunicaciones que consiste en un filamento delgado de vidrio o de plástico. ¿Para qué sirve la fibra óptica? Es ideal para las telecomunicaciones por cable permitiendo establecer redes informáticas locales de largo alcance con una mínima de pérdida de información en el camino. ¿Cómo funciona la fibra óptica? Al principio, el funcionamiento es la fibra óptica. La fibra óptica es de la ley de Sennett, que permite calcular el ángulo de refracción de la luz al pasar a un medio a otro con distintos índices de refracción. Ventaja de la fibra óptica. Ocupa poco espacio dado su pequeño tamaño, pero sumamente flexible, lo cual facilita su instalación. Es liviana, pues pesa 8 veces menos que un cable convencional. Presenta una gran resistencia tanto mecánica como termática y resiste bien a la corrección. Desventajas. Son frágiles ya que el vidrio en su interior es susceptible de romperse. Son difíciles los empalmes, especialmente en las zonas rurales. No existen memorias ópticas y requiere de conversores para devolver la energía lumínica a su sentido informático. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Muy bien. Ya, muy bien. Gracias. Ya, muy bien. Tu intervención. A ver. Continuamos. A ver. Nos quedan algunos que aún les falta asistencia. A ver. Rodríguez, ¿está presente? Sí, profesor. A ver. ¿Qué nos cuenta Rodríguez? A ver. ¿Qué nos dice? A ver. Profesor, este, yo averigué sobre tipos de conexiones y escogí el acceso a ADSL. A ver. Cuéntanos con el acceso a ADSL. El acceso a ADSL es una tecnología de modem que transforma las líneas telefónicas o el par de cobre del abonado en líneas de alta velocidad. Este, permanentemente establecidas y pagando una única cantidad mensual. ¿Cuál es la ventaja del ADSL? Es que cada suscriptor recibe un servicio independiente e intransferible directo a su hogar. Las características son que brinda un mayor ancho de banda en sentido red, usuario de red. Así se pueden alcanzar velocidades de hasta 8 megabytes y 1000 kilobytes para la conexión entrante al equipo. A ver, nos falta 1, 2, 3 estudiantes. A ver, nuevamente, aquí vamos a Romero. ¿Está presente? Segunda vez que lo llamamos. No está Romero. Ok. ¿Se hecho? ¿Está presente? Tampoco está hecho. ¿Está presente? Bueno. Entonces... Vamos que... ¿Qué faltaba? Que le damos justamente un poco más de tiempo también. Para que puedas averiguar con calma. A ver, Gamarra. ¿Qué escuchamos? ¿Sí? ¿Rodrigo? ¿No? Ah, profe. Bueno, como... Yo soy nuevo también en su curso, entonces... No sé si me podría... Ahí anotar en su lista. ¿Qué estás metado? ¿Qué estás metado? Ah, pero es Rodrigo, perdón. Sí. A ver, cariño. A ver, cariño. A ver, cariño. Es... Sí, así tengo. Ah, no. Bueno, me pasé de la noche hacia la mañana. Ah, sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Quién me ha gustado tus datos para agregarte a ambas listas? ¿Sí? 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 ¿Quién me indicó? ¿Es Rodríguez o Rodrigo? A ver. ¿Cómo se olvidó? ¿Rodríguez, profesor? Ah, bueno. Ya. Compañero, primero. Sí, salió. Bien. Yo lo leí, profesor. Ya, listo. Genial. Compañero, me envía sus datos. Ya no clica en mi intervío. Entonces, estamos en Gamarra. ¿Sí está Gamarra? Sí, profesor. Disculpe, es que tengo una mala conexión ahorita. Sí. Bueno. Yo estoy investigando sobre los tipos de cables de red. El primero que saqué fue el cable coaxial. Estos cables de red se usaban más comunes para conectar televisores con antenas. Televisores con antenas. Esto se diseñó de tal manera que transmite señales de alta frecuencia. En cuanto a la estructura, es un cable coaxial. Consiste en un conductor de cobre, un conductor de cobre y redondo interno con capas de deslante y blindaje para evitar interferencias electromagnéticas. Y lo otro es el cable. ¿Cómo se llama este cable? Un cable... Aquí dice... Pantrenzado. Es así. Un nombre así. Es un nombre raro. Así se llama. Pantrenzado. Pantrenzado. Y los cables de trenzado también se conocen como cables... Cables... Internet. Así es acá. Cables de Internet. Porque se usan principalmente para redes de computadoras. En estos cables, como su nombre lo indica, los cables de cobre... Aislados. Se... Se enrollan entre sí. Como... Como si fueran un montón de cables combinados, tipo así. Lo torzan. Como que lo están oprimiendo, algo así. Lo minimizan para... Para la interferencia electromagnética. Y es por eso que se usan popularmente para las redes LAN. Y lo siguiente es este... El cable UTP. No ofrece blindaje. De ahí el nombre es el... Es el tipo de... De cableado de red más propenso a la... A la inferencia extrema. La... La inferencia... Eso puede ser porque... Puede ser porque de una... De un balastro de luz... Fluidemente... El motor eléctrico... O una otra fuente... O una otra fuente conocida como interferencia electromagnética... O los cables son demasiado... Están demasiado juntos de las... De las señales... Y saltando a través de ellos. Prácticamente es un cable conocido como... 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 Diafomanía... 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 CTP... Agrega un escudo... De... De aluminio alrededor de los cables... A los cables... Retorcidos para proteger contra EML... Así... Y bueno... Aquí estoy viendo otro paro de modelos de cables... Estoy viendo sus imágenes... Y aquí la última dice... Cable de... De fibra óptica... Finalmente... El último cable de... De red de todos... Son los cables de fibra óptica... La diferencia entre estos o otros cables de red... Es que se utiliza hilos de... Hilos de vidrio en lugar de metales... De metales aislados... Estos son cap... Estos son capaces de... De... De comunicarse... En una distancia mucho más larga... Y... Larga... Sin la necesidad de... De... De frecuente de... Aplicador de... De la señal... En general... Estos cables se utilizan para WAN... Aquí dice... Para WAN... Rec de área amplia... Y bueno profesor... Esto sería todo lo que he investigado... Hasta ahora... Muy bien... Muy bien... A ver... Vamos... Rodrigo... ¿Qué nos dices tú? Ya... Listo... Entonces... Yo investigué un poco acerca de... Del... Cable coaxial... Dice que... Es un cable de transmisión de datos... Que se compone de dos conductores... Que se orientan de forma coaxial... Y separados por una capa de aislamiento... Dialéctrico... Como sea... No pasa la corriente... No... No... Transmite la corriente hacia la persona... La estructura de un cable coaxial típico... Se pasaría... A un núcleo compuesto... De un alambre de metal... Rodeado por un aislante llamado dialéctrico... Así como... Las cintas aislante... O cintas negras... Que... Que conocemos normalmente... Pero... En ese caso... Vienen de... De colores... Para poder diferenciar también... ¿Cuál es su uso? A ver... Dice... ¿Dónde se utiliza el cable coaxial? Suele utilizarse sobre todo en la televisión... Y por lo general... Es el que utilizamos para conectar la tele... Por lo que veo aquí en la imagen es... Como tiene una recubierta... Blanca... Después viene una capa de... De... Como fibras de cobre... Viene otra... Otra como... Otro cablecito blanco... Y finalmente... Como... A su interior... Viene... A... Un alambre de cobre... Que es el transmisor de... De datos... En este caso... A ver... También... Acá está... Dice... Tipos de cable coaxial... Tengo el... RG58U... Un núcleo de cobre sólido... El... RG58AU... Núcleo de hilos trenzados... El... RG59... Transmisión en banda ancha... O más conocido con su sigla... CATB... Tengo también el... RG6... Mayor diámetro que el... RG59... Y considerado para las frecuencias... Más altas que este... Pero también utilizado para la transmisión de banda ancha... Ah... El... RG62... Para redes... AR... CNET... Dice... O... Yo recuerdo también como... Haber tenido ese internet... Que... Que daban con ese cable coaxial... Antiguamente... Entonces... Eso es lo que... Pude investigar, profe... Ya... Muy bien, muy bien... Genial... A ver... Entonces... A ver... Faltan... Participar... El que está... Secho... Suárez... Si... Estás al tanto del tema Suárez... Suárez... Y... Romero... Que está... En clase... Si... Vean que están conectados... Pero no... Bueno... Que siquiera... Con su falta... Su efecto... Bueno... Vamos a cambiar entonces acá... La dinámica... Dejamos acá... La evaluación... Acá se está buscando un poco de información... Con respecto... A ver... Este blog... Muy bueno... Les recomiendo... Que busquen información... Tienes de todo... Muy bueno... Se lo usan en las clases... Últimamente... Al menos esta semana... Lo he usado bastante... Muy bueno... Este blog de aquí... Información muy detallada... Muy interesante... A ver... Si... Si... Estable... Tal vez de red... Ethernet... ¿Sí? Por ahí en uno que entro... Me pronunciaba... Internet... Claro... Si son para internet... También... En este caso... Porque... Me extraño... Que en estas épocas... Alguien únicamente... Se conecte... Como él... Ya a mí se moleste... Justamente... Cuando tenés una red... Para compartir datos e información, ¿no? Actualmente, en la actualidad usamos fácilmente potenciar los cables de Ethernet para conectarnos también a Internet. Protecciones y cómo saber cuál comprar. Bueno, vamos a ver ahí entonces. A ver, vamos a explicarte los tipos de cables de Ethernet que tienes disponibles. Para que sepas cuál comprar para mejorar la velocidad de tu casa. Las conexiones domésticas no paran de mejorar en velocidad. Pero si has contratado una fibra óptica de gran velocidad, quizás quieres intentar aprovechar al máximo, o al máximo, su velocidad. Ya que no a través del Wi-Fi, sino conectado directamente con un router, dos dispositivos. A ver, vamos a ver qué hay en Wi-Fi. Este blog es muy bueno. Ok, sitio. Para hacer la velocidad máxima teórica que puedes dar tu router en Wi-Fi. Genial, muy buena calidad de imágenes. Este es otro tema. Lo vemos en otro momento. Posiblemente, igual muestro. Es genial esto. Te ayuda bastante, muy detallado cada punto. Te dan modelos para que tú puedas tener tanto pauta a pauta a lo que refiere el tema que trata, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de cables. No es el Wi-Fi para otro momento. Para ello vas a necesitar un cable de red también con conectores como RJ45. No simplemente cable de internet. Es interesante reconocer las partes. Cada uno, ¿sabes por qué y para qué? ¿Cómo se llama y qué existe? Hay categorías del cable RJ45. Categoría 4, 5, 5E, 6, 6E, 7E, 7E y 8. ¿Sí? Como podemos ver. No es únicamente que uno va y compra, ¿no? A ver, déme cable de internet y listo. No importa, está cómodo, claro. Cable de internet. Y un conector que, bueno, listo. Muchas veces, para los laboratorios, también es la experiencia que tengo en lo personal, suelen comprar cable de internet como conector y lo más barato posible. La verdad, no sé por qué razón. He trabajado en un laboratorio, en otro instituto. Y tienen esta manera de trabajar. No lo sé por qué. O si no, trabajar con cables de internet reciclados. Y conectores de igual manera, ¿no? De baja calidad. Esto, por defecto, va a ocasionar que el internet, que la transmisión de internet sea pésima. ¿Sí? Te digo. Si alguien, aquí, por ahí, ¿no? De los clientes, toma algún cable de internet. Bueno, este cable tenía guardado hace unos años, ¿no? Y, bueno, pues quiero hacer una colección y lo uso porque para comprar uno nuevo. Claro. Si es por una cuestión puntual, claro, te sacas el apuro. Sin duda alguna. Pero el punto ese aquí es conocer por qué comprar tal cable. O por qué no. ¿Sí? Cada categoría te va a brindar mayor velocidad. Pues sin duda alguna. Y mejor frecuencia. Ahí tenemos de qué va a ir. Primero, vamos a ver unos conceptos muy puntuales. R-J45, que es principal el conector. Que muchos, piensan, no. Tendrán un buen cable y listo. Y el conector. Es indispensable. ¿Ok? El R-J45 es la interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de computadoras con cableado estructurado. Es lo que usamos. ¿Qué tipo de cablea nosotros utiliza un cableado estructurado? Posee ocho pines. Justamente esto que vemos aquí. A ver. Voy a duplicar para mostrarles por aquí. Imágenes. Herramientas. Tamaño. Más amplio la imagen. Listo. Estos son los ocho pines. Exacto. Por acá está bien. Estos son sus pines. Estos son los pines medios de conectividad, de conexión de energía o de transmisión de datos. Estos son los pines. ¿Ok? Estos son los pines. Voy a volver a ver por acá. Y tenemos los tipos de conexión. Ethernet patch cable. Ethernet cross software cable. Cable directo. Cable cruzado. Cada uno tiene un porqué. ¿De acuerdo? Cada uno tiene un porqué. Tiene otra imagen referencial a eso. ¿No? Cable directo. Puede ser. Tecnología. TIA. IA. 568 B. TIA. IA. 568 B. Por ejemplo. Tenemos acá. Otro ejemplo por acá. TIA. 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 568 A. 568 B. Estándares para conectar cables. ¿Ok? ¿De dónde va? Acá está. Nuestro cable. Ethernet UTP categoría 6. ¿Ok? Nuevo sellado. Testeado. ¿De acuerdo? Mira. ¿Qué diferencia comprar un tipo de cable? Así ya. Todo estructurado. Que no tiene nada de extraño o diferente. Comprarse un cable y lo mismo hacer todo eso. Pero mira. La diferencia, el recubrimiento, la protección que tiene el cable. Este tipo de cable con este recubrimiento. ¿Ok? Que podemos ver acá. Una variedad de cables. Esta parte también es muy buena. JECMINTEC. Listo. Muy por acá, ¿no? De los conectores. Está mostrando que tiene sus pines. Tiene sus categorías. Vamos por aquí. Así por aquí. Expande mucho más claro todo ello. Para poder ver esto. A ver. Los colores que tiene. Es blanco, naranja. Naranja. Blanco, verde. Azul. Blanco, azul. Verde. Blanco, marrón. Marrón. Entonces tiene un color definido como blanco, azul, verde, marrón. Y blanco y la combinación de ellos. ¿Para qué sirve? Para muchas cosas interesantes. Voy a guardar esto que está interesante. ¿Ok? Pues con esta impresora, dispositivos. Y una variedad de cosas, ¿no? También, una página que les recomiendo. Muy buena para buscar información. No solo este tema. De muchas cosas de informática. Te gusta la informática. Quieres averiguar más cosas que no están muy claros. Tengo algo, pero no lo sé muy bien, ¿no? Me deja una tarea y no sé quién. Si es que es fiable esta fuente. O no me explica muy claro. Incluso algo muy, algo más profundo a investigar y no lo encuentro. No tengo claro que me voy a investigar. Acá tiene información. En internet está todo. Todo está en internet. Tienes saber buscar. Tienes un poco de tiempo y buscar y ordenar, ¿no? Bueno, a ver. Vamos a volver con el cable. Es interesante esto. Aquí, de Wikipedia, está bien estructurado también. Me agrada bastante esto. Tengo otra información de esta manera estructurada. Así que todo está en su lugar. Se puede buscar y entender. Ahora, a ver, el RJ45 es interfaz física. Quiero mostrar esto aquí. Es parte del código de la regulación federal de los Estados Unidos. ¿Ok? Esto utiliza comúnmente el estándar TIA-EIA. ¿Sí? ¿Qué es un estándar? Bien dice acá. ANSI-TIA-568 es un set de estándares desarrollados por la Telecommunication Industrial Association referido al cable comercial para productos y servicios de telecomunicaciones. El que es un estándar que se cumple para tener comunicación en telecomunicaciones o en redes. De este aspecto, ¿no? Que se afina justamente a lo que nosotros hacemos. Que define el dispositivo en pines. Patillaje o en este caso a ver, vamos a ver está por la vista por aquí y por acá a ver, un momentito ¿Qué sería la pronunciación adecuada para este término? ¿Qué significa? Vamos a ver, dos por uno Ah, ok, ok Interesante, ah A ver, colector eléctrico y me da una variedad de cables ¿Qué es el wire point put? Ah, pin out Wire pin out Ok, básicamente es el hecho de bueno, en español lo que es un poco ponchar así lo denomino así lo conozco esto He hecho design crimpy y ajustar buscables con el conector Wiring pin out Ok, interesante término Bueno, pero vamos aquí porque hay bastante teoría vamos a la parte principal a ver Conexiones Wow, qué especificación de cada uno de ellos cada uno de ellos Tipo del cable que es lo que nos importa ¿Ok? Para agilizar un poco el tiempo Cable directo Cable de red sirve para conectar dispositivos desiguales como computadora con un hub o un switch Ok En este caso ambos extremos del cable deben tener la misma distribución no existe diferencia alguna en la cuantilidad entre la distribución 568B y la distribución 568A siempre y cuando ambos extremos se se use la misma en caso contrario hablan un cable cruzado Ok, entonces cable directo dispositivos desiguales Acá tenemos los estándares Esto es bonito que vemos acá que hace referencia a los pines Si no hay una conexión correcta entre el cable y el pin como podemos ver por acá ¿No? Cable y el pin no va a ser igual Vamos a ver aquí Conexión del 1 al 8 del 1 al 8 Ok, eso es lo que está girado Tenemos blanco, verde verde blanco, naranja azul blanco, azul naranja blanco, blanco, marrón blanco, marrón blanco, marrón igualmente aquí en directo igualmente tenemos ¿No? En la categoría B ¿Cuál es la diferencia? En vez de blanco, verde blanco, naranja blanco, naranja naranja blanco, verde azul azul verde blanco, marrón marrón en otro caso blanco, verde verde acuesta, naranja y verde verde azul blanco, azul y verde cable cruzado cable cruzado que interconecta todas las señales de salida de un conductor con las señales de entrada de otro conductor y viceversa permitiendo a dos dispositivos electrónicos conectarse entre sí con una comunicación full duplex ¿Qué quiere decir? Es el término utilizado en telecomunicaciones para definir un sistema que es capaz de mantener una comunicación bidireccional enviando y recibiendo mensajes de forma simultánea la capacidad de transmitir en modo duplex está condicionado a varios niveles listo este es un cable cruzado ¿No? cuando un extremo usas un tipo de conexión y al otro extremo un tipo de conexión diferente listo conectores que es justamente lo que digamos acá los conectores y cables adaptadores tipos de conexiones conexiones de PC APC cable cruzado ¿Sí? para aquí me llamaba algo la atención que eran las categorías de los conectores a ver por aquí creo que está esto para todos los cables para que todos los cables funcionen en cualquier red se sigue el estándar a la hora de hacer las conexiones los extremos del cable UTP que atribuía 4 y 5 llevarán los conectores RJ con los colores que indican existen dos maneras de tener cables de red con sus respectivos terminales RJ con el 5 el climpado o fachado se hace de manera manual limpiando la tenaza justamente lo que decía ¿No? es el hecho de conectar el cable con el conector al vacío sin aire mediante inyección de manera industrial en la categoría 5E TIA 568B recomienda siempre utilizar latiguillo inyectado para tener valores flexibles AT y NEX hay dos normas que se usan con un hub o un switch la vamos a usar es la B en los casos de los lados de la categoría son iguales ¿No? bueno esto es bastante a criterio personal que te quiere usar la normativa TIA EIA 568A o 568B esto queda bastante a criterio personal de cada uno como vea como sienta que es la mejor conexión que puede tener que se puede dar aquí por ejemplo vemos los pines que tenemos diseño electrónico industrial fiche de diseño realiza en 1991 bueno tenemos diferentes fabricantes siempre nuestro conector 45 va a tener en este caso 8 pines siempre a ver tenemos el conector RJ45 hembra este es el conector tenor RJ45 macho que sirve para esto para justamente poder conectar entonces cuando hacemos una determinada cantidad una determinada topología nos es bastante útil también también a ver también conocían el principio como ya a estos son los términos si llaman los ya técnicamente es lo que se denomina el ya a ver vamos por aquí a ver que es un conector para tener más claro ¿no? RJ45 es una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de computadoras con cables estructurados de categoría 4 5 5 E 6 6 A 7 7 A y 8 posee 8 pines o conexiones eléctricas que normalmente se usan como extremos de cables de parte lenzado si genial parece que el nombre más adecuado para poder encontrar son los ya acá está a ver por aquí bastante lo que es la la venta de estos conectores a ver por qué colores de los jack para conocer un poquito más de ello a ver colores listo acá está ¿no? listo a ver por aquí conector jack los jack son de alto desempeño cumplen con la normativa eh conectorización de quinientos sesenta y ocho a de quinientos sesenta y ocho b con modelos disponibles en cinco colores diferentes los conectores satra eh están en total cumpliendo incluso superan los regimientos publicados en los estándares ANSI TIA quinientos sentencias C tanto para categoría 5E logrando óptimos desempeños para transmisiones a más de un gigabit por segundo a de segundos de ancho de bar aquí nos indica las conexiones los tipos de cable a ver ahora vamos de colores de los conectores si muy bien genial también con este blog podemos ver aquí información y poderlo conectar este de 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 bien a ver volvemos por aquí estamos en esa parte interesante nos hemos saltado al conector que también es indispensable hablar de ello a ver existen tres tipos de cables organizados por categorías y dependiendo de cuál elijas la velocidad de conexión que son capaces de transmitir es diferente eso es justamente el punto que les indico depende bastante del tipo de cable la velocidad que uno va a tener a ver cable internet categoría 5 velocidad 100 megabits por segundo frecuencia 100 megabits por segundo velocidad de descarga 15.5 megabytes por segundo y justamente acá venía ten mi curiosidad ¿no? aquí quiere decir frecuencia justamente por el que está organizando ello ¿no? la frecuencia ¿qué es? es la medida del número de veces que se repite un fenómeno por tiempo o por unidad de tiempo la frecuencia en los fenómenos ondulatorios tales como sonidos las ondas electromagnéticas como las de radio de luz señales eléctricas y otras ondas es el número de ciclos que se repite la onda por segundo básicamente la frecuencia quiere decir cuánto es la repetición que tú puedas tener como podemos ver aquí la frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo en el cual el evento de cualquier evento periódico el periodo es la duración de tiempo en cada evento repetitivo por lo que el periodo es recíproco de la frecuencia bueno se denomina frecuencia la repetición menor o mayor de suceso por ejemplo la ciudad llueve con demasiada frecuencia el pronóstico se equivoca con la letra con frecuencia o el protagonista se equivoca con la letra con frecuencia ¿no? bueno frecuencia básicamente hablamos de lo que es justamente que tanta repetitivo tenemos entonces vamos a ver por aquí unos ejemplos frecuencias en red profesor ¿qué categoría de cable sería mejor? porque hay muchas categorías ¿y cuál sería para mayor conexión? claro a ver justamente de las categorías la más actual si es que no me falla el cálculo que es comercial está entre las 6A y las 7A ¿verdad? aquí te recomendaría no sé cuál de ellas está comercialmente porque la noche que sepan no está la 7A sí está vigente que yo que recuerdo hasta el momento que presencialmente compraba cables la mejor era la 7A la 6A en presencial hace buen tiempo que no compró cables lo que recuerdo comprar trabajar con ellos pero de ahí creo que ha subido hasta la categoría 7A que creo que existe está en venta vamos a ver por aquí está viendo la 8 no la 8 no está es un proyecto a ver a ver qué nos dice por aquí también categoría 7A bueno bueno a ver Amazon un ejemplo no para no estar lejos vamos a ver centro comercial cable categoría 7 ok vamos a ver ok no no es un centro comercial si está vigente la 7 y la 7A a ver vamos a ver la 8 no por acá si por respecto para estar en el costo debe variar wow a ver vamos a buscar una empresa a ver por ejemplo acá RIP que no dice RIP cuánto nos cotiza cable ethernet categoría 17 parte de ensalvo apantallado STP wow es el más seguro a ver cuántos metros 1500 no es que significa que es 1500 por acá ya está genial ese cable si eso es cierto ese cable te va a dar mejor tanto la transmisión como la seguridad es mucho más rígido ok aguanta que se doble aguanta que lo aplasten ok parece que si está vigente la 7 por acá a ver pero la 7A me confirma vamos a buscar con la categoría 8 que tal ahí está mi categoría 8 bueno por acá dice una empresa que podemos fiar solima a ver a ver cable pastor cable directo mira metros definidos cable IPP categoría 6 es lo común por acá 5 busco acá la 6 y comercialmente te da la 5 a la 6 no me da ni la 7 a ver vamos a cambiar por aquí a ver a ver a ver aquí categoría me mandaban cables de datos claro es lo que quiero cable de datos el que me da por defecto son estas categorías si bueno vamos a buscar otra empresa debería ser las o te o las 7 queremos ver cuál estará en línea cuál sea cuál podemos conseguir y porro que puede ser que por ahí queremos la 7 pero no está vigente no lo encontramos no a ver categoría 8 a ver qué me dice aquí a ver categoría 8 ftp de 2 gigahertz 40 gigabits y a ver cuánto es es el código 10 pies a ver cuántos metros vamos a ver esta es la medida que me da 3 metros wow no creo que esto sea algo factible pues a 3 metros que te cubren esta cantidad miren pues de hecho tiene una velocidad muy buena pero también el precio es bastante respetable bastante elevado bueno volviendo a lo que es las frecuencias que es básicamente las repeticiones que va a tener y acá también es importante en cuanto a las tecnologías justamente con la frecuencia ¿no? mientras va la tecnología primera segunda tercera cuarta 5G es que justamente también va a mejorar esto bastante lo que son las velocidades bastante va a mejorar las velocidades para transmitir información y gracias a Dios tiene que ver la frecuencia una velocidad mejora cuanto hay mayor frecuencia ¿sí? por decir la frecuencia ¿con qué lo podemos comparar nosotros ahora? poniendo este recuadro tenemos la velocidad la velocidad es que tanto viene y va ¿ok? ¿cuánta es la venida y la ida de información? pero la frecuencia es con qué tan buena calidad llega nuestra información por decirlo puede ser que en el caso de algunos está conectado ¿sí? estoy conectado pero se escucha muy bajo el audio la imagen se lajea se cuelga se ve entrecortado se viene y se va ¿por qué? porque la frecuencia es muy poca puedes tener velocidad para llevar en internet sí genial pero la velocidad que va a ir que va a transmitir hace que los datos vayan y vengan pero muy pocos datos vaya rápido pero pocos datos van pocos datos vienen ¿y qué es lo que pasa? que por defecto pues no se va a entender muy bien lo que se esté realizando ¿sí? entonces por esa parte también tomar en cuenta la velocidad y la frecuencia ¿de qué depende también gran parte de la frecuencia justamente de la facilidad técnica que se dé depende ¿sí? esto no es una situación que se pueda tratar tanto más que con la facilidad técnica si uno tiene una buena recepción sí puede tener equipos en casa y mejorar tu frecuencia la velocidad es la que te viene la empresa ¿de acuerdo? es como decir ¿no? este es el saldo que tú tienes ok vamos a ponerla tú tienes un saldo de 100 soles la frecuencia es ¿con qué haces con esto? ¿cómo te puedes tú desenvolver con eso? mientras tengas mayor velocidad y tengas frecuencias que te permitan mover tu saldo poder tener un mejor resultado en este caso tener mejor capacidad y uso en internet ¿no? básicamente es lo que nosotros nos enfocamos aquí entonces vamos a ver las categorías ¿no? categoría 5 velocidad 100 megabits bits no byte bits por segundo frecuencia 100 megaharts pero si descarga internet categoría 5E en velocidad 1000 megabits por segundo frecuencia sigue siendo la misma ¿ok? pero ¿cuál es la ventaja? que es más rápido la velocidad es más rápido la frecuencia es igual pero la velocidad es más rápida tiene una ventaja de poder sacarle provecho a ello ¿ok? pero sirve bastante ¿en qué le sirve esta velocidad? cuando vas a hacer una descarga o compartir información se sigue bastante ahora que la información venga o no venga desde internet es la frecuencia la fuerza o la repetición que va a tener para que una información llegue ¿ok? por decir así vamos a ponerlo este ejemplo para que entienda un poquito mejor ¿no? nuestra velocidad de ese punto a ese punto ¿cuánto tiempo la demora? una cantidad moderada pero ahora lo que está yendo ¿ok? va a ir pero con qué fuerza va a ir ¿ok? ¿con qué frecuencia? ¿qué circunstancia va a ir esto? puede ir rápido pero puede ir a lo mejor va va rápido pero con una distancia muy resaltante ¿se da cuenta? esto es justamente la frecuencia la velocidad puede ser rápido pero ¿cuántos van a ir rápido? por ejemplo ¿no? por ejemplo ¿cuántos se conectan a las nueve? creo que ya se se conectaron cinco o seis o siete creo que eran nueve esa es la frecuencia de ahí de nueve a nueve y diez vamos a suponer que se conectaron siete más la clase de nueve y diez a nueve y veinte vamos a suponer que ya se conectaron esos dos pero también hay que menos algunos que quedan ¿no? y de nueve y diez a nueve y veinte por decir así pues nueve y veinte a nueve y media se conectaron menos esto es la frecuencia justamente ¿cuántos constantemente? ni modo que se han condenado todos tarde ¿no? en los que todos se desconecten y se vuelvan a conectar esa es la frecuencia ¿de acuerdo? que se va generando justamente a nuestra velocidad de interactuar en internet o sea no lo decía muy rápido ¿ok? ¿sí? pero ¿cuánto es la frecuencia que tiene o la rapiditud que va a tener para transmitir los datos? es rápido ¿cuántos datos se transmita rápido? es que un dato se transmita rápido y otro dato se transmita rápido y por defecto ¿qué sentimos? que es muy lento el proceso no por la transmisión sino por la llegada de información ¿sí? bien categoría 6 tía 1250 mg categoría 6a no sé qué le decía ¿no? lo recomendable es una categoría 6a sacamos bastante provecho y el peso tampoco no es tan elevado porque tenemos que tener una categoría 8 que sí hay que rectifico lo dicho sí hay pero miren que 3 metros a 150 50 soles es el metro de cable o sea muy exagerado pero también las ventajas que tiene vaya velocidad que te va a transmitir esto ¿no? ¿sí? vaya velocidad que te va a transmitir a lo que tenemos que es 15 megabytes a 5 gigabytes es enorme para que se puedan captar ustedes la diferencia el primero nos dice que es simplemente 15.5 en comparación el otro nos dice que es 5 esto la diferencia ¿no? entre 15 y 5000 ¿te dan cuenta la diferencia abismal que existe acá? 90 y 10 veces tampoco son 100 veces ok son más 330 veces más o menos 333 veces wow que diferencia ¿no? 333 veces más de lo que te permite esta categoría que típicamente muchos usan esto ok muchos institutos o muchas cabinas usan esto porque es más cómodo más barato el cable pero miren vaya la diferencia que os tendría que a pensar que tu velocidad que a lo mejor bueno es comprensible ¿no? no lo tendrías acostumbrar aunque le incomoda que es lento a que tengas 330 y pico veces de velocidad a esto o bueno con subir 10 veces ya esto es súper rápido ¿no? pero aquí queremos más rápido con 10 veces ya es mega rápido ¿no? pero lo que hacemos es rápido aquí vamos más rápido los días ¿no? porque ya esto es muy rápido ya es rápido pues si quieres algo mucho más rápido pues la actividad que tú realices entonces bueno pues genial ¿no? vas a evolucionar y invertir sobre todo invertir más en un cable ahora tomar en cuenta algo también profesor no es que yo me compre un cable de internet de categoría 8 con mi conector de categoría 8 claro que depende también otro factor para que tu internet sea rápido tu facturidad técnica profesor de internet acá llega pero muy poco o sea qué rapidez de sacar si tu frecuencia es poca la frecuencia que venga en el lugar que no sé o en el lugar que tú vives tienes buena frecuencia buena calidad de internet buen paquete de internet ¿ok? buenos modos pues vale la pena genial pues sin duda alguna invertirse en un buen cableado ¿no? que no sentir la rapidez a otro nivel ¿no? a otro nivel va a sentir eso depende bastante eso ahora otro punto tenéis que tomar en cuenta con varios criterios a tomar en consideración para que luego lo que yo explico a lo mejor no tiene mucho sentido o en la aplicación práctica no genera podemos suponer ¿no? este es nuestro pc nuestra pantalla nuestro case por acá está nuestro teclado por acá está nuestro mouse ok ya está y pase un ejemplo a lo mejor en algún le pase en un momento a mí sí me pasó esto alguien te brinde servicio de internet x persona te brinde servicio de internet pero esta x persona que te brinde servicio de internet de su de su router ¿ok? tal vez use internet para una dos tres cuatro cinco puntos la velocidad puede ser muy buena pero está siendo consumida por muchas personas uno dos la persona que te brinde internet a lo mejor te va a generar un cable desconozco el tipo de cable que te pueda generar esperamos vamos a asegurar que te brinda por aquí ¿no? ok un tipo de cable x y tú con lo aprendido en clase ok voy a comprarme un dispositivo propio voy a comprar mi access point marca tepelin link con muchas frecuencias con muchas repeticiones con mucho potencial voy a invertir en un buen dispositivo para tener un internet de alta calidad ya tu inversión ¿no? ya está tu conector con tus antenitas ok te compras tu cable categoría 6 7 perdón aquí te dio conecta y te dice ok mi cable es A1 es una buena inversión mi tepelin es A1 es una gran inversión es una buena inversión para tener esto ok has invertido pero el punto que te da con el cable que te señala que te va a brindar el cable bueno del nodo que te brinda al dispositivo que te da el nodo es el cable el nodo te brinda es una categoría de 5 ok y supongo es un cable que está gastado la persona que es de la manera puede hacer esto no sé por qué pues usted tiene un servicio de pésima calidad yo veo mi experiencia personal no sé si se ha pasado pero a mí se me pasó esto y entonces digo tú inviertes todo tu equipo tu infraestructura a A1 y tienes una conexión que recibe pues de mal en peor y como quieres levantar si de mal en peor es tener una super calidad pues la recepción que tienes de internet pues es mínima que tomar también estos criterios en cuenta ¿no? no todo es que tú gastes en infraestructura también depende ahora yo tengo mi propio modem router que lo uso solo yo y yo distribuyo a todos en casa internet genial entonces vale invierte en una categoría 7 GTA o mínimo 6A o 5E por último pero invierte en algo que realmente te valga la pena para ti ¿no? si los demás nos gustan invertir bueno pero tú si vas a poder disfrutar con tus conocimientos de una velocidad de internet superior ok ahora sí realmente tiene razón ¿no? en internet es bueno pero acá viene otro factor ¿cuál es? tu tarjeta de red tu tarjeta de red ¿a qué velocidad trabajas? ¿cuál es tu tecnología de tarjeta de red? 2 tu configuración de tu ordenador 3 si tu ordenador está correctamente configurado tiene programas que causan conflictos otro contexto ¿no? de forma con internet que tengas si el ordenador tiene recursos muy limitados a poco les ha pedido wow que es una bala ¿no? no exagere ¿no? si tienes una buena tarjeta de red un ordenador lo más actual posible es genial ¿no? ¿por qué no? ¿sí? pero también ¿no? quiero que es muy incómodo tenemos por ahí un ordenador de hace 7 años 8 años para atrás ¿sí? un poquito antiguito bien antiguito no les ha pedido con un super con un cable con un moding un access point todo a uno pues te va a volar no te va a dar ¿por qué? porque la tecnología que tenía este sistema de hardware algo de hardware es para trabajar con la tecnología 5 y era full en ese tiempo eso era full era rápido pero como estamos viendo la tecnología avanzada de primera G segundo G tercero G cuarto G estamos en la tecnología de quinto G ¿ok? el 5G no va a ser lo mismo pues ¿no? no pedíamos que nuestro ordenador haga maravillas porque no lo puede hacer ¿no? tampoco es el caso que tenemos una supercomputadora y quien te brinda cable tiene un cable internet categoría de 5 encima gastadito y ya todo magullado o con falla y quiere escritura de cerrar tampoco no va a ser el caso hay que buscar un equilibrio en cada uno de ellos y ver por qué ¿sí? entonces bien tomando en cuenta estos conceptos como aquí podemos ver como sé cuál es el cable que me están metiendo acá te voy a decir cable tal así el nombre del cable como el colorcito te va a poder distinguir y esto no es nadie que lo pueda cambiar porque no esto no se cambia esto ya viene el cable si es 5E 5E si es 7, 8 acá te dice categoría UTP, SDP tal listo acá te dicen viene ya listo sin preso bien con esto tenemos acá más cosas muy interesantes los cables UTP FTP STP como vemos la diferencia en el UTP se enredan o se trenzan y viene un plástico que los protege y punto a su suerte el plástico es algo en la plaza pobres pambios el FTP al menos viene con una pequeña cobertura como ustedes están narrando al menos alguien que le protege tiene un pequeño manto de protección contra las interferencias eléctricas y el STP viene a parte de su conexión blindada uno por uno miren uno por uno se brinda y si viene una recubierta de malla anti energía electrostática wow viene súper mega protegido pero también lo malo del STP es que es muy rígido por ello no no lo puedes hablar porque tiene tanta protección el STP sí que por ahí tienes sus cosas buenas tienes sus cosas malas ¿cuándo? no apantallado dice no protegido acá dice ¿no? y un shi twisted par tensado no apantallado este par tensado global y este es par tensado apantallado ya sabes que el apantallado viene con mayor seguridad por eso no apantallado aquí tenemos apantallado que tiene protección extra ¿sí? listo vamos a ver cuál comprar eso está genial ¿sí? oigo esta página que ustedes pueden ver puedes lograr mucha información interesantísima interesantísima de un montón de temas informáticos no solamente de redes no solamente de hardware hay una variedad de información muy buena se las recomiendo véanlo léanlo investiguenlo me sirve bastante para explicarme las clases que realizo para poder retroalimentar muy buenas esta página ¿no? bien entonces hacia este punto por el día de hoy doy fin a la sesión de clases el día de hoy no estoy dejando ninguna actividad creo que anteriormente se dejé ustedes lo pueden ver en la aula virtual si el caso se radició así y también en las grabaciones ¿ok? bien cuídense nos vemos hasta la siguiente sesión ¿no? ¿no? ¿no?